Hola, cambia, ¿sí? Oye, por cierto, queríamos invitar a San Villate. Está bien, ¿no? Esperándonos. Podríamos ir saliendo de aquí. ¿Qué haces por acá? Vengo por agua. Las llevo a la sierra. Hay una comunidad donde trabajo. Qué hueva, neta. Qué margada eres. Estás viendo el heredero de toda la fortuna de mi familia. Estamos desarrollando un programa de alimentación sustentable. Qué cool.